El arco de Légolas En la comunidad del anillo, la compañía del anillo viajó hasta el bosque de Lorien Y recibió regalos a manos de la dama elfa Galadriel Légolas recibió un arco como los que usaban los Jaladrín Los Jaladrín eran mayor parte elfos y elvanos del bosque de Lorien gobernados por Galadriel y Celebron. Los Galadriel eran buenos artesanos y constructores, hecho que demuestran en sus elaborados arcos y sus capas. Los Galadriel usaban como arma unos largos arcos de unos dos metros de largo que construían con madera de mayón y cuya cuerda estaba hecha con cabellos de elvo. Sus flechas estaban fabricadas en base de fresno o también de mayón con plumas de ganso o de oca que formaban una aleta en espiral. Légolas recibió el arco de los Galadriel reemplazando su arco actual del Bosque Negro que era relativamente corto y no especialmente poderoso o de largo alcance. Todo lo contrario que los arcos de los Galadriel que eran más largos y fuertes con cuerdas de cabellos élficos. ¡Suscríbete al canal!